Y el clúster turístico de Santo Domingo, juntas de vecino y gremios de la zona colonial hacen llamado a la Cámara de Diputados. Nuestra compañera Joan Naváez nos informa de qué se trata. Que todos los proyectos que inicia esta gestión de gobierno los sustente en empréstitos. Yo creo en ese tipo de inversiones. Entiendo que las inversiones que tienen retorno son buenas. Por eso que se habla de préstamos buenos y préstamos malos. Luego de que la Cámara de Diputados no aprobara el préstamo por 90 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial, el clúster turístico junto a otras organizaciones solicitaron su aprobación en la próxima sesión. Lo que queremos es no perder la oportunidad de que ya el Banco Interamericano de Desarrollo se trabajó en un proyecto, se sabe exactamente lo que se va a intervenir, existe una planificación y solamente estamos esperando que la Cámara de Diputados apruebe el préstamo porque ya fue aprobado en el Senado. Y a partir de ahí se podrá ejecutar esta obra tan importante, importante para los residentes, pero también importante para los negocios, para la economía de la ciudad colonial, que es el principal atractivo turístico de esta ciudad, es el casco histórico más importante de la región. Y el hecho de que se esté haciendo esta inversión, este hermosamiento y este plan tan importante, lo que va a redundar también es que la ciudad de Santo Domingo también siga desarrollándose como destino turístico. Este es un proyecto que lo que viene a desarrollar la ciudad colonial. Explicaron que tienen más de tres años en espera para poder iniciar la segunda etapa del plan de recuperación. Este préstamo permite dar continuidad a la inversión ya realizada de 31.5 millones de dólares al programa de fomento al turismo aquí en la ciudad colonial. El proyecto de recuperación incluye la ampliación de la calle El Conde, el rescate de lugares emblemáticos, remodelación de infraestructuras históricas que están deterioradas.